Hola a todos. Hoy ha sido un día, pues, ¿qué les puedo decir? Muy especial, muy emocionante, con miles de mensajes, congratulaciones, palabras bellas de amigos, de colegas, de familiares, instituciones, los medios de comunicación y lo más importante de muchos, muchos, muchos hondureños. A todos, muchísimas gracias. La verdad es que este honor que nos ha conferido a mí, a Peter, a nuestro equipo, a nuestras instituciones, Texas Children's y Baylor, pues, es muy especial. Esta nominación al Premio Nobel de la Paz realmente, para mí, refleja en gran parte mis raíces hondureñas. Así que, esta nominación es de ustedes. Gracias por todo su apoyo. Gracias por todos sus mensajes. Y a seguir adelante. Arriba Honduras. Gracias.